Si tienen sus Biblias, busquemos Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Primera de Samuel, que va después de Ruth, va después de Jueces, va después de Josué, va después de Deuteronomio, va después de Números, va después de Levíticos, va después de Éxodo, va después de Génesis, y no hay nada antes de Génesis. Había un varón de Ramatiam de Sofim, del monte Efraín, y se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tuhú, hijo de Sud, Efrateo. Él tenía dos esposas, error número uno. Señor, ten misericordia. Él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el nombre de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y quiero usar como tema, predicando unos momentos, la mujer que no se rendía. gloria a Dios, gloria a Dios. La mujer que no se rendía, Padre Celestial, yo pido en el nombre de Jesús. Señor, que gracias por tu palabra que nos diste hace unos momentos atrás. Te creemos. Damos gracias. Señor, descansamos en tus promesas. Y pido, Señor, que me ayudes a predicar este mensaje. En esta mañana, Señor, que yo pueda decir lo que tú quieres que yo diga. Y que este pueblo sea bendecido, fortalecido y ayudado. Y yo lo pido todo en el gran nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Esta es una de las pocas fechas festivas en esta nación que tienen un gran significado, tan gran significado. Mencioné esto el miércoles en la noche, hace unas cuantas semanas atrás, y enseñando sobre Jacob. El Señor me dio el talento para tocar el piano cuando yo tenía ocho años de edad. Yo todavía me veo sentado al lado de mi cama en esa pequeña iglesia de asambleas de Dios en Faraday, Luisiana. Y yo empecé a pedir al Señor, ¿por qué el piano? No lo sé. Yo empecé a pedirle que me diese el talento para tocar ese instrumento. Yo tenía una fe de niño, porque cuando el servicio terminó, yo subía a la plataforma y había un pequeño piano allí. Y yo empecé a tocar acordes. Yo no sabía lo que eran, pero los acordes estaban correctos. Y cuando llegué a casa, mi papá me preguntó, hijo, ¿dónde aprendiste a tocar esos acordes en el piano? Y antes de yo responder, me dijo, fuiste a la casa de la tía Estela, y esa era la hermana mayor de mi madre. ¿Estás tocando el piano con ella? No, le dije. ¿La hermana Cobras, la esposa del pastor, ella te ha estado enseñando? Le dije, no. ¿Y cómo aprendiste? Me preguntó entonces. Le dije, no lo sé. Yo le estaba pidiendo al Señor durante el servicio que me diese el talento para tocar el piano, y parece que ya empezó. Esa fue mi respuesta que le di. Y lo poco que conozco del piano, el Señor me lo entregó. Y tengo, bueno, de hecho, algunos de los medios han dicho, bueno, usted tiene primos que tocan el piano, Jerry Lee Lewis, Mickey Gilley, David Beatty, y eso es algo que corre en la familia. Y bueno, sí, es verdad, pero tenemos una cantidad de primos que no tocan nada. Así que, yo sí tengo primos. Nosotros sonamos muy similares en nuestra música. Pero como yo soy el mayor, ellos me copiaron a mí, yo no los copié a ellos. Aleluya. Y yo mencioné esto el miércoles de la noche, hace una semana atrás. En mis años de juventud, 15 años de edad, nuestra área empezó lo que llamaban espectáculos de talentos, no sé quiénes eran los patrocinadores, pero fue antes del programa TED Amateur Hour. Habían cientos y cientos de personas allí que llegaban. Y Jerry Lee y yo, no sé por qué Mickey no entró, no lo hizo, pero Jerry Lee y yo entrábamos en cada uno y ganábamos en cada uno. No perdimos uno. Y un día, las personas que presentaban esto nos dijeron, ustedes ya pueden participar solamente para cantar, para participar, para ser parte, pero no pueden ya competir, porque ustedes tienen que darle la oportunidad a otra persona. Así que pueden venir y tocar, pero no le vamos a dar ninguna recompensa, hay que dárselo a otra persona. Yo nunca olvidaré el último donde yo fui y esto fue en el 1950, aproximadamente cinco o seis años antes de que el rock and roll llegase al mundo. Mi primo iba a ser uno de los espectáculos número uno en el mundo. Él y Elvis Presley, ellos competían por la canción número uno, uno una semana, Elvis la otra semana. Y así se intercambiaban. Nosotros estábamos tocando rock and roll y no sabíamos lo que era. Y el último espectáculo donde yo participé, y le voy a decir por qué en un momento, cuando empezamos a tocar esa noche, yo no cantaba en ese tiempo Jerry Lee tocaba, yo tocaba el piano, pero él cantaba. No recuerdo si teníamos una batería o un bajo, no recuerdo, creo que sí, pero no recuerdo. Y el lugar se volvió loco. Empezaron a tirar sillas. Empezaron a gritar, a brincar. Y yo nunca había visto nada como eso. No había nadie allí que había visto algo como eso. Y cuando terminamos, tuvieron que buscar policías para sacarnos de aquel lugar, para que la gente se echase atrás. Nosotros subimos al vehículo. Jerry Lee, su mamá y su papá estaban con nosotros. Y ellos estaban en el frente sentados. Mi tío, el padre de Jerry Lee, un hombre grande de seis pies, seis pulgadas, podía cantar fenomenalmente. Una de las personas más amistosas que jamás ha visto, si lo conocía le agradaba, era el tipo de persona así. Y ellos estaban literalmente radiantes. Dijeron, ¿vieron esa audiencia? Ustedes vieron la reacción de ellos. No hay límite a lo que podemos hacer. Y yo estaba sentado en la parte de atrás con Jerry Lee. Y mi tío seguía hablando de lo que iba sucediendo. Y lo que él dijo, eso sucedió. Eso sucedió. No en ese momento, pero unos cuatro o cinco años en el futuro. Pero yo estaba allí sentado. Y aunque yo había sentido algo en este espectáculo esa noche, que me asustó. Mientras yo estaba tocando el piano, porque yo le había prometido a Dios, cuando yo le pedí a los ocho años de edad que me diese el talento, yo le hice una promesa a Dios. Lo usaré para tu gloria, este talento. Yo nunca lo usaré para la gloria del mundo. Y aunque yo no sabía lo que el pecado era a los ocho años de edad, pero dije, Señor, yo nunca voy a tocar en un lugar nocturno. Era todo lo que yo conocía del mundo del pecado. Era que era una cantina. Pero yo sentí algo aquella noche que tocó en mi vida. Y eso me asustó. Yo sabía que tenía un poder en eso que era fenomenalmente fuerte. Pero no era para bien. Yo no dije nada esa noche. Yo estaba en mis pensamientos. Pero permítame decirle algo. ¿Por qué? Y yo nunca volví otra vez. Nunca toqué en otro más. Pero cada noche, cuando mi mamá y mi papá, yo era un joven alejándome. No estaba viviendo para el Señor como debía. Me estaba alejando. Mi mamá entraba a mi habitación. Cuando ellos llegaban a la casa, estaban celebrando campañas cada noche en algún lugar. Más adelante, Jerry Lee y yo íbamos a tocar alabanzas allí. Y las cantidades de personas que llegaban, llenaban aquella carpa. Las personas solamente había lugar para estar de pie. Y en aquellos tiempos, y todavía lo podía hacer, pero Jerry Lee podía cantar. Él tenía una voz que era absolutamente fenomenal. bueno. Mi mamá entraba a mi habitación. Ella pensaba que yo estaba dormido, pero yo no estaba dormido. Y ella me besaba en la frente y ella me decía cada vez, Señor, el diablo no puede tenerlo. Él te pertenece a ti. Y yo quiero decirle que esas palabras repetidas noche tras noche, semana tras semana, llevaron un poder que es mayor que el poder de la oscuridad. Él te pertenece a ti. Y Satanás no puede tenerlo. Unos días después de ese espectáculo que les acabo de contar, yo estaba trabajando los sábados para mi abuelo. Él tenía una pequeña tienda y carnicería. Y un hombre entró vestido muy bien. Se quedó unos momentos mirándome. Yo tenía 15 años de edad en ese momento. Me dijo, muchacho, te gustaría ganarte 100 dólares en la semana trabajando 3 o 4 horas el viernes en la noche, sábado y domingo en la noche. Eso no es mucho dinero ahora. Pero 100 dólares en la semana en el 1950 son como 1,500 dólares a la semana ahora, tal vez 2,000. Le hice la pregunta, bueno, ¿y qué tendría que hacer? Muchacho de 15 años escuchando eso. Él dijo, yo tengo una cantina en Natchez, Mississippi. Quiero que vayas a tocar allí. Y me quedé yo mirándolo en ese momento. Y es que el diablo, él presenta sus ataques con su poder, el cual yo sentí aquel viernes en la noche en aquel auditorio, en el espectáculo. Y ahora él viene por segunda vez con esta oferta que yo me estaba ganando cuatro dólares cada sábado, cuatro dólares y alegres de tenerlos. Pero 100 dólares. Yo lo miré y le dije, no, señor, yo no puedo hacer eso. Él dijo, muchacho, tú escuchaste lo que te acabo de decir. Te ganarás 100 dólares a la semana trabajando viernes en la noche, sábado y domingo en la noche solamente. Le respondí, lo lamento, pero no puedo hacerlo. Y habían otras personas que estaban allí cerca y estaban escuchando. Él salió y me dijo, bueno, si cambias tu pensar, llámame. Este es mi número. Bueno, ya hace casi 70 años atrás y no he cambiado mi pensar todavía. Habían personas cerca de mí y escucharon y yo escuché a uno de ellos decir, ¿escuchaste lo que él hizo? Yo escuché eso varias veces en el futuro, lo cual ahora no voy a contar. Pero usted no puede fallar viviendo para Dios. ¡Aleluya! 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 Cuando nosotros entramos en la obra evangelística era difícil. Fuimos a muchas iglesias que nos daban 50 dólares o menos a la semana y yo le dije algo a Francis un día le dije he estado pensando yo en grabar un álbum ahora ustedes la mayoría no recuerda pero eran los álbums grandes eran redondos tal vez como un plato muy grande el otro día mi bisnieta ella vio uno y nunca había visto uno antes y dijo ese es el CD más grande que yo he visto en mi vida bueno y Francis dijo yo creo que debemos así que empezamos a orar y lo hicimos para lo único que servía era para lanzarlo yo no sabía lo que yo estaba haciendo los músicos no sabía lo que estaban haciendo el ingeniero no sabía lo que estaba haciendo y recuerden que esto fue en el 1958 y cuando llegué a la casa finalmente lo escuché y era horrible habíamos ahorrado todo el dinero que habíamos podido durante meses y se había gastado todo y yo dije jamás vuelvo a hacer eso otra vez Francis dijo oh si lo vamos a hacer yo dije pero un momento y quien va a querer escucharme a mi ellos prefieren escuchar a los Blackwoods y a los otros no a mi ella dijo bueno hay algo aquí que los Blackwoods y los demás no tienen y esa es la unción del Espíritu Santo ella dijo si vas a grabar otro álbum le dije donde está el dinero no lo tenemos ella dijo yo no lo sé pero lo vamos a hacer cuando Dios llama a un hombre él llama a su esposa también ella era una muchacha metodista cuando la conocí pero el Señor la salvó la llenó con el Espíritu Santo cambió su vida y puso fe en su corazón que nos ha ayudado a tocar este mundo dije no tenemos dinero los estudios son caros ahorramos por meses para esta basura que grabamos ella dijo yo no sé cómo el Señor lo va a hacer pero Él lo va a hacer y te vas a sentar en el piano y vas a cantar como nunca antes y Dios lo va a ungir el Espíritu Santo lo va a hacer yo dije bueno yo quisiera tener la fe que tú tienes estábamos en camino a algún lugar esa es una palabra amplia ¿verdad? nos detuvimos en la casa de mi primo Jerry Lee y él me dijo primer día que llegamos allí me dijo ¿cuándo vas a grabar un álbum? yo no le conté del primero que había grabado le dije bueno yo quiero pero nosotros no tenemos el dinero para hacerlo él dijo yo puedo ayudarte con eso él llamó a Sam Phillips que empezó la carrera de Elvis Presley Johnny Cash Carl Perkins y una cantidad de otros y la de Jerry y le dijo mi primo está aquí es predicador y yo quiero que dones el estudio y no le cobres nada ahora no se puede vencer ese precio en aquel tiempo era el estudio mejor en todo el mundo RCA Colombia estaban tratando de imitar ese estudio estaban produciendo éxitos uno tras el otro y pregunté ¿qué tal con los músicos? él dijo bueno yo también te ayudo con eso de repente se acercó a mí tenía la cara pálida le pregunté ¿qué pasa? me dijo no eres miembro de la unión de los músicos ¿no? y le dije no él me dijo la unión de los músicos aquí en Memphis acaba de llamar a Sam y le dijeron que si te sientas en el piano puedes cantar todo lo que quieras pero no puedes tocar el piano van a cerrar el estudio si hacemos eso y yo dije bueno pero ¿y qué vamos a hacer? él dijo no lo sé he llamado a todo el mundo que conozco pero así es como es él tenía un invitado un señor y su esposa quienes eran dueños de un casino en Las Vegas él se acercó a mí y me dijo él amaba la música cristiana él dijo ¿qué está sucediendo acá? y Jerry Lee dijo Jimmy iba a grabar un álbum y Sam le ha dado el estudio y tenemos todo alineado pero la unión ahora no quiere que él toque el piano porque él no es miembro de la unión ¿ese es el problema? preguntó él yo dije sí él dijo déme cinco minutos su apellido era un apellido italiano no le voy a decir cuál era el apellido un apellido italiano y usted puede entender él entró a la habitación habló por teléfono y salió y dijo tiene el estudio no le va a costar nada yo dije y como lo hizo él me dijo le hice una oferta que no podía rehusar bueno alguien debe de exaltar en este lugar alguien debe de levantar las manos y decirte creo Señor gloria a Dios y usted dice me quiere decir que que toma la ayuda de una persona así claro que sí yo uso todo lo que Dios me dé me senté en el piano en aquel estudio uno de los mejores en el mundo en aquel tiempo de los mejores músicos en el mundo la primera alabanza fue Dios se llevó mi ayer y él me dejó libre del pecado y en ese hogar celestial él nunca lo mencionará otra vez en una tierra lejana allí se quedarán en aquel río llamado el olvido Dios se llevó mi ayer en el momento como dice la próxima estrofa en el momento que nos conocimos recibí una llamada el otro día del hombre que estaba tocando las baterías en esa grabación estaba llorando en el teléfono no había escuchado de él durante 35 40 años le pregunté cómo consiguió mi número y no recuerdo a lo que él me respondió pero me dijo hermano Swagger oré con él yo por teléfono él me dijo ese fue el mayor punto de mi vida que yo pude hacer algo para el Señor alabado Dios aleluya gloria esto esto es algo gracioso yo he grabado bueno han construido muchos estudios desde aquel tiempo pero he grabado he grabado en los estudios de la disquera de Colombia varias veces he grabado en Nashville y no recuerdo los nombres de los estudios pero eran los mejores en el mundo músicos los mejores en el mundo y Francis se sentaba detrás de los ingenieros con esa gran consola y ella no puede llevar un acorde oh se me salió eso no debí de haber dicho eso ella ella se sentaba detrás de ese ingeniero llegaron al punto que la conocían y la escuchaban ella decía sube eso y es que hoy en día se puede cambiar todo pero en aquel tiempo no se podía cambiar nada tenía que ponerse de una manera y ya ella decía sube acá baja esto un poco pongan eso un poco más fuerte pero el Espíritu Santo la estaba dirigiendo aunque ella no conoce la música gloria a Dios en una de esas secciones un día nosotros tuvimos un receso y yo estaba caminando por un pasillo a buscar agua le pasé por el lado a un hombre se dio vuelta y me miró y me dijo usted si es mi suague le dije si él me preguntó quien es su distribuidor es que los veo donde quiera que voy yo le respondí el Espíritu Santo nunca olvidaré él me dijo el santo quien bueno gloria me di cuenta que el Señor es un distribuidor él es ingeniero el Señor es carpintero el Señor es plomero el Señor es banquero el Señor es todo gloria a Dios Israel estaba en una condición terrible un declive espiritual y el Espíritu Santo escoge un ejemplo que debe de darnos motivación un hombre cuyo nombre era Elcana este hombre tenía dos mujeres Ana y Penina Ana era estéreo ella no podía concebir y en esos días era una desgracia una deshonra cuando una mujer no podía concebir hijos un niño nosotros no pensamos mucho de eso hoy en día pero en aquel tiempo era una desgracia un hombre se podía divorciar de una mujer en aquellos días solamente se apartaba de ella si no podía concebir pero la Biblia dice que el Señor cerró su vientre ahora yo quiero que usted piense en eso el Señor había cerrado su vientre ella había llorado ante el Señor había suplicado la otra esposa de Elcana Penina se burlaba de Ana se reía de ella le decía Dios no está contigo porque ella tenía varios hijos e hijas Penina tenía varios hijos ya tú eres maldita porque tú no puedes concebir y se burlaba de ella hasta el punto de que el corazón de esta mujer estaba roto permítame decirle si Penina hubiese sabido que una multipleza de millones y millones durante los siglos en el futuro leerían de sus acciones y de el corazón duro que ella tenía y como ella rompió el corazón de Ana e insultó esta mujer una y otra vez tal vez ella hubiese pensado más pero usted debe de escuchar con lo que usted juzga con eso seréis juzgados y Penina no lo sabía pero ella estaba hablando con la mujer que iba a ser la madre de uno de los grandes profetas que jamás ha vivido debe de tener cuidado lo que usted dice de otros lo que parece ser en la superficie tal vez no sea lo que realmente es la realidad escucharon eso yo quiero que usted lo escuche cuidadosamente lo que usted ve en la superficie tal vez se vea de una manera y lo que sea la verdadera realidad tal vez es otra cosa usted debe de recordar eso yo sé a qué me estoy refiriendo ¿por qué Dios ¿por qué Dios cierra el vientre de Ana? detiene que ella durante años no conciba y su corazón clamando por un niño ella sentía en su espíritu que tenía que tenerlo pero ella no podía para su crédito el cana su esposo era amable con ella no permitas que esta mujer penina te haga daño te hiera porque mi amor por ti no ha cambiado ni se ha debilitado y estaba diciendo la verdad ¿por qué Dios hace algo así? y es que Dios no siempre obra como nosotros pensamos que él debía hacerlo y permítame decir esto correctamente todo lo que nosotros enfrentamos como cristianos como creyentes todo todo lo que él permite que llegue a nuestra vida y a veces lo que hacemos está mal pero él no nos abandona aunque está mal el domingo de resurrección prediqué en el mensaje las dos palabras acuérdate de mí canté eso hace un momento atrás ese ladrón muriendo al lado del señor era un asesino un ladrón y de alguna manera en esa agonía él inicialmente había criticado a Cristo como lo hizo el otro ladrón maldijo a Cristo pero algo sucedió en su vida en su corazón alguien dice bueno yo no creo en un arrepentimiento en un lecho de muerte yo creo en todo tipo de arrepentimiento que existe cuando suceda él dijo señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino él sabía con quien estaba hablando pero realmente no sabía con quien estaba hablando y este día Jesús le dijo estarás conmigo en el paraíso gloria a Dios Dios aunque nosotros nos equivocamos porque él permite que ciertas cosas sucedan como suceden a veces es para corrección necesitamos ser corregidos no dije castigados Dios no castiga a sus hijos él corrige a sus hijos él no los castiga ahora la iglesia le castiga hay alguien aquí que eso no les ha sucedido la iglesia le va a castigar y usted dice un momento no entiendo me quiere decir que Dios no castiga a nadie en este lugar si son sus hijos así es Jesús recibió el castigo por nosotros en la cruz del calvario dos mil años atrás gloria a Dios dije gloria a Dios estaba hablando con un predicador hace un tiempo atrás y él me dijo en cierta denominación castigan al predicador si hacen esto y aquello de aquella manera yo dije sabe eso es extraño tal vez ellos no creen que Jesús fue castigado lo suficiente por nosotros en el calvario y tienen que anexar algo a eso él se dio vuelta y me miró y me dijo sabe yo nunca había pensado en eso le dije bueno pero debe de pensarlo porque cuando él dijo consumado es gloria a Dios se terminó todo permítame permíteme ayudarle con algo bajo el antiguo testamento cuando ofrecían sacrificios el sacerdote recogía las cenizas del sacrificio que se habían quemado en el altar toda la noche se habían quemado hasta cenizas y recogían las cenizas en una vasija y llevaban las cenizas a un lugar específico y las ponían a un lado quería decir que los pecados se fueron gloria a Dios gloria a Dios cuando usted escuche la expresión no quedó nada más que cenizas no resta nada más de sus pecados más que cenizas él tomó todo en la cruz del calvario se terminó el Señor no castiga a las personas él le corrige y a veces su corrección es fuerte usted dice un momento pero es que no entiendo eso cuál es la diferencia entre la corrección y el castigo ambos duelen sí pero uno es para destruir y el otro es para sanar gloria a Dios alabado Dios aleluya y fue una prueba permítame decir lo que iba a decir hace un momento atrás todo lo que sucede en nuestras vidas es una prueba de fe una prueba de fe que vamos a hacer y es que Dios sabe lo que hubiésemos hecho pero usted no sabe hasta que esté en aquel lugar una prueba de nuestra fe y la Biblia dice que iban cada año debían de ir tres veces al año pero Israel estaba en una situación terrible iban cada año y llevaban sacrificios a este lugar el lugar donde estaba ubicado el tabernáculo y ofrecían allí sacrificios Elí era el sumo sacerdote sus dos hijos eran sacerdotes también ambos murieron más adelante pero bueno no hay sumos sacerdotes hoy en día solamente uno hay un mediador entre Dios y los hombres el hombre Cristo Jesús no hay diez mediadores no hay cinco mediadores ni siquiera hay dos solo uno Pablo dijo si Jesús viniese ahora no podría ser un sacerdote en la tierra como nosotros pensamos que es un sacerdote y usted dice bueno pero un momento miles y miles y miles de sacerdotes católicos hoy en el mundo hay sacerdotes luteranos etcétera etcétera cuando un hombre se llama a sí mismo sacerdote sacerdote es uno que es un mediador entre Dios que es un Y los hombres, si Él se llama a sí mismo un sacerdote, Él está diciendo que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario no fue suficiente. Y yo no quiero ser negativo, pero le tengo que decir la verdad. No hay tal cosa como un sacerdote que Dios vaya a reconocer, ninguno. Hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, pastores y maestros. Pero no hay sacerdotes. Una señora escribió un correo electrónico, yo estaba en la programación de Francis. Y ella me llamó dos minutos antes de la programación. Y una señora envió un correo electrónico, una señora que me di cuenta por el correo electrónico que ella amaba al Señor. Ella era católica, ella estaba diciendo estoy de acuerdo de usted en estas cosas, pero la eucaristía, la eucaristía, la santa, la santa eucaristía. Bueno, la santa cena, así es como usted trata de decirlo. ¡Cállese, cállese, cállese, por favor! ¡Oh, no, 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 no me voy a envolver en eso! Ella dijo, yo sé que esto es del Señor. Bueno, la santa cena lo es, pero esa hostia no se convierte en su carne. Y ese vino no se convierte en su sangre. Escúchenme, eso sucede como en memoria de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Usted no es salvo por ritos o ceremonias o obras. Salvos por la gracia mediante la fe, no de obras para que nadie se gloríe. Es el don de Dios. Ana, tengo tres minutos. Ana, Ana está enfrente del tabernáculo. Está enfrente mirando al altar de bronce, que es un tipo de la cruz en aquel tiempo venía. Y ella está suplicando al Señor desde un corazón quebrantado. Sus labios se mueven, pero no se podía escuchar lo que decía. Ella no hacía sonidos. Y no es como usted ore o donde ore, sino lo que salga de su corazón. Y ella dijo, Señor, yo te pido, pero ella no lo dijo en altavoz. Yo te pido que me des un varón. Y yo te lo daré a ti toda su vida. Ahora, yo creo que es la razón por la cual el Señor probó, Ana. Él quería a este niño que sería aquel que iba a unir a David para ser el rey de Israel. Gloria a Dios. Aleluya. Y sería uno de los grandes profetas que jamás ha vivido. Él quería que ella dijese, y esto es difícil para una madre, lo voy a tener conmigo hasta que crezca un poco. Y no va a pasar por su cabeza navaja, queriendo decir, nunca se va a cortar el pelo, ni nunca tocará un cuerpo muerto. Y si un ser querido o cercano moría, él no iba a mostrar dolor, porque eso era ser un nazareno. Y te lo voy a entregar desde el tiempo que deje de amamantar el resto de su vida. Y Elí se acercó a ella y pensaba que era una mujer impía, porque sus labios estaban moviéndose, pero no había sonido. Ella le dijo, tu sierva no está ebria. No tengas a tu sierva por mujer impía. Solamente soy una mujer atribulada de espíritu. Le he pedido a un varón y le he prometido que se lo voy a entregar a él. Y Elí no estaba donde él debía haber estado, pero él dijo, el Señor te va a dar eso que tú has pedido. Cuando él había dejado ya de amamantar, y los niños en aquel tiempo dejaban de amamantar, más después de como sucede hoy en día, él tal vez tenía unos tres o cuatro o cinco años de edad cuando dejó de amamantar. Así que yo estoy recibiendo una educación en niños otra vez. Y nosotros tenemos una que solamente Dios sabe. Sam me preguntó ayer porque era ya tiempo de irse a casa y Abby se sentó en el mueble y dijo, no me voy. Yo le dije, bueno, tienes que irte, ya nos vamos. No, yo no me voy, me voy a quedar aquí, dijo. Yo le dije, bueno, bien, te voy a dejar. Salí y le dije a Sam, ella es contraria. Sam me dijo, abuelo, ¿qué es contraria? Le dije, bueno, es tu hermanita, esa es la que es contraria. Cuatro años de edad. La llevé a la cafetería el otro día y me dijo, no voy. Yo soy más grande que ella, así que la llevé. Llegamos allí y estamos pasando por la línea. Sam se lleva con todo el mundo. Y yo iba a buscar la bandeja para ella, para Abby. Abby me dijo, no, no, para mí no, yo no voy a comer aquí. Yo oro por Gabriel y Jill todas las noches que me acuesto. Ella nunca comió. Y bueno, ella lo trajo, no tengo ya tiempo, pero ella se lo entregó al Señor. Y ella escribió, estoy tratando de recordar, no lo verifiqué, pero creo que escribió el primer poema que fue una alabanza, la alabanza de Ana. Y me parece que es en el capítulo dos de primera de Samuel, versículo cinco. Ella dice, hasta la estéril ha dado a luz siete. Ella dio a luz siete hijos. Siete hijos. Seis después de Samuel. Gloria a Dios. La estéril, hasta la estéril ha dado a luz. Permítame decirle algo si usted vive para Dios. Si usted le crea a Él, no importa cuál sea su situación ahora. Usted dice, bueno, soy estéril. De cien maneras, económicamente, físicamente, espiritualmente, no importa cómo sea. Si usted le crea a Dios, hasta la estéril dará a luz siete. Hasta la estéril dará a luz siete. Y por último, ella es la primera en la historia que refirió al Mesías venidero. Como el ungido. Gloria a Dios. No, yo no puedo. Yo creo que puedo decir el mayor privilegio fuera de María o aparte de María. De cualquier mujer que jamás ha vivido. Ser la primera que se refiere a Jesús como el ungido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Puestos de pie, por favor. Gracias, Jesús. Padre celestial, te amamos el día de hoy. Te adoramos. Y Señor, yo pido en esta mañana, si está aquí esa apreciada alma, en este lugar, varón, hembra, niño, niña, la vida parece que les ha herido. Ellos son estériles. Estériles. Lo que ellos quieren no pueden concebir. Parece así. Otros lo hacen y otros se han burlado. Pero en esta mañana tú has puesto una semilla de fe en sus corazones. Que la estéril puede dar a luz siete. Que es el número perfecto de Dios de totalidad y finalización y universalidad. Alabado Dios. Quiero que todos se pongan de pie, por favor. Acompáñenme, por favor. Only, only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. 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 Gracias por ver el video. No los voy a tener aquí más tiempo, pero si hay aquellos aquí que se sienten, hermano Swagger, soy estéril en mi alma. Yo no sé por qué, cuándo o dónde, pero yo creo que el Señor ha hablado a mi corazón en esta mañana. Y me ha dicho que esta estéril puede dar a luz siete. Mientras cantamos una vez más, yo quiero que pase acá al frente y venga creyendo a Dios porque Él puede. I believe, Lord, I believe, all things are possible. Lord, I believe, Lord, I believe, Lord, I believe. All things are possible, Lord, I believe. Sing it now, Jesus is here. Pasen unos cien santos alrededor de este pueblo. All things are possible. Well, Jesus is here. I believe, Lord, I believe. Jesus is here. Jesus is here. Jesus is here. Sing it now, Jesus is here. Derrame su corazón ante Dios. Señor, Tú vas a hacerla estéril que dé a luz siete. Todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles. Empieza a creerlo ahora. Cántenlo una vez más. Los que están en la audiencia, estiren sus manos a estos que están aquí al frente. Es tiempo de derramar nuestros corazones delante del Señor. Ustedes por televisión, escuchando por radio, igual para ustedes. Todas las cosas son posibles. Créalo ahora. Solo créalo. Solo créalo. Gracias, Jesús. Padre celestial, venimos delante de ti en esta mañana en el nombre de Jesús. Señor, pedimos y creemos que Tú ministrarás y te moverás sobre cada corazón y cada vida. Esos que están aquí en esta mañana, los que nos sintonizan y nos escuchan, creemos, Dios, por un mover de tu Santo Espíritu. Que la estéril, que la estéril dará a luz siete, la estéril dará a luz siete. Que tú te moverás y ministrarás sobre cada corazón y vida. Multiplica en el nombre de tu palabra. Y ahora mismo lo creemos. Que tu palabra es verdad. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Mientras lo cantan una vez más, antes de irnos, levantemos nuestras manos al cielo ahora. Y empecemos a proclamarlo en el nombre de Jesús, créalo en el nombre de Jesús. Señor, lo creo. Que la estéril dará a luz siete. Creo que la estéril dará a luz siete. Creo que todas las cosas son posibles. Solo créalo. Él puede tocar. Él puede traer restauración. Él puede hacer esto que necesitamos. Es tiempo de alcanzar con esa mano de fe y creámoslo ahora. Voltece y salude a los que están alrededor. Señor, dígale a esos que están al lado que usted cree. Cree que la estéril dará a luz siete.